Vamos a empezar el día de hoy con este problema. Vamos a aprender a contar cartas. No exactamente, pero vamos a empezar con un problema relacionado que nos va a introducir una noción bastante crucial en esta unidad. Entonces, nosotros aquí tenemos el problema de saber de cuántas maneras, puede uno tener una mano de tres cartas de una baraja normal de 52. Aquí puedes. No sé si todos están familiarizados con una baraja de las normales, 72 cartas estilo francesa, pero si no, entonces igual tengo aquí para mostrarles más o menos cómo es esa baraja. Digo porque hay algunos problemas que tal vez no todos no los vamos a ver hoy, pero sí hay varios problemas tanto en el libro como en, pues como de ejemplo, como de ejercicio, en los que aparece este tipo de baraja. Entonces, las características principales pues son que son 52 cartas en total, están distribuidas en cuatro palos, espadas, corazones, tréboles y diamantes, y pues cada uno de los palos son números, esas son más o menos las características principales. Ya con eso considero que ustedes pueden comprender lo que se pide en cualquiera de los problemas de ese estilo de baraja. Entonces, vamos a ver, regresemos a nuestro problema. Ok. Entonces queremos saber de cuántas maneras podemos tener una mano de tres cartas. Entonces, si alguna vez usted ha visto, por lo menos haber visto a alguien jugar cartas, se da cuenta que cuando uno tiene una mano, uno puede ordenar sus cartas de cualquier manera. Así que si por ejemplo usted tuviese un nueve de diamantes, lo voy a poner con letras, porque los dibujos me van a salir horribles, entonces mejor le voy a poner la letra. Un nueve de diamantes, puede ser con el color por lo menos. Un nueve de diamantes. Tengo un rey o un acá de corazones. Tengo un as de espadas. Y tengo, bueno, ya estuvo, solo eran tres. Entonces tengo esto de aquí. Digamos que esa fue el orden en que me las dieron, simplemente yo las tengo aquí. Pero resulta que ya uno jugando puede decir, no, bueno, yo en realidad lo quiero así. O puede que usted lo quiera así. O puede que usted lo quiera de esta forma. De esta forma. O puede que también lo quiera de esta otra forma. Cualquiera de estas otras dos formas. Estas son todas las formas en las que usted podría venir y ordenar sus cartas, sabiendo que estas le dieron. Luego cuando usted las quiera ordenar, salen cualquiera de estas. Ahora, la cuestión es que para construir esta mano, realmente me interesa que tengan un orden. O sea, ¿me importa el orden en que me la dieron? Pues la respuesta aquí es que no, porque al final uno viene, tiene su mano, la ordena como quiere. Entonces realmente no importa en qué orden vinieron. Entonces básicamente, si usted se le hubiesen dado de esta forma, o de esta, o de esta, siempre la pudo haber ordenado de cualquiera de estas seis que están acá. Entonces, sin importar cualquiera de estos órdenes que le pudiesen haber dado las cartas, representan la misma mano. ¿Cuántas hay en total? Hay seis. Recordemos que seis es tres factorial, y no es casualidad, porque aquí lo que estamos haciendo es ordenar tres cartas. Estas tres cartas las podemos ordenar de tres factorial maneras. Entonces, seguimos todavía con la pregunta en el aire. ¿De cuánta manera lo puedo hacer entonces? Porque no me importa el orden en el que estén. Bueno, resulta que podemos utilizar una estrategia parecida a lo de, ¿cómo se llama? Cuando empezamos a deducir lo de las votaciones con repetición. Solo que aquí, en realidad, no están repitiéndose. Simplemente que todas estas vendrán lo mismo. Pero al final, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, teníamos todas estas y estas seis posibilidades de ordenar estas tres cartas. Pero, ¿qué pasa si me hubiesen dado otras? Si me hubiesen dado cualquier tipo de configuración de tres cartas. También las pude haber ordenado de cualquiera de las seis maneras posibles. Entonces, básicamente, de cualquier combinación que me hayan dado, yo puedo hacer tres factorial formas de ordenarla. Entonces, la estrategia va a ir así. Como yo ya sé que, como yo ya sé que cada una de estas configuraciones que me den, cada una de estas seis configuraciones de aquí, son lo mismo. Entonces, voy a suponer, por un momento, supongamos, que sí importe el orden. En caso de que sí importara el orden en el que me la están dando, la pregunta se hace mucho más sencilla. Porque simplemente tengo 52 objetos diferentes. Son estas 52 cartas. Y quiero seleccionar tres. Y de manera que me importa el orden en que salga. Entonces, eso se resuelve con lo que ya hemos visto. Sería permutaciones de 52 en 3. Es lo mismo que 52 por 51 por 50. Ya simplificando los factoriales que van aquí adentro. Entonces, esto es el caso que sí importa el orden. 52 por 51 por 50. Ahora, aquí estamos contando todas estas posibilidades para cada una de las configuraciones de cartas. Es decir que estamos contando en la misma mano 6 veces. Entonces, para quitarme esa repetición, yo tendría que dividir entre 6. O sea, 3 factorial. Y aquí ya las tendría, ya las tendría todas diferentes. Porque al dividir entre 6, estoy como juntando todas estas 6 de aquí en una sola. Y ahí ya tengo mi respuesta. Ahí sea lo que sea que dé. Entonces, aquí solamente quedaría de simplificar y ver con todas. Eso lo pueden hacer ustedes con calculadora. Y bueno, resulta que a partir de ahorita nos estamos enfrentando a un problema un poco diferente. Porque aquí ya no nos interesa ordenar. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que podemos hacer este problema un poquito más general. Digamos que tenemos N objetos diferentes. Y queremos seleccionar. Y queremos seleccionar. R de ellos. Sin importar el orden. Eso es básicamente una generalización de este problema. Tenemos aquí. Imagínense que tuviésemos N cartas. Diferentes todas. Y queremos hacer una mano de R cartas. Entonces, ¿de cuántas maneras lo podemos hacer? Bueno, y generalizando esta solución de acá, pues tendría que haber sido, de hecho, que no tanto dividirlo aquí entre 3 factorial. Entonces, la respuesta sería permutaciones de N en R dividido entre R factorial. Expresando en términos de factorial la permutación, nos quedaría como N factorial entre R factorial, que ya estaba, y N menos R factorial de la permutación. Entonces, esta es como una fórmula general para resolver problemas en los que no importa el orden. Y, pues, eso tiene un nombre especial. Se llaman combinaciones. Y los representamos por esta otra, por este otro símbolo. Es como una especie de fracción con paréntesis, pero no va a la línea de en medio. Entonces se lee N combinación R. O de N, tomo, o de N objetos, tomo R. Hay diferentes formas de cómo llamarlo. Creo que en el libro las mencionan. Yo le digo N combinación R. Eso es esta expresión de aquí. Y, pues, ya. Ya tenemos una forma o una fórmula de resolver problemas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, digamos que una persona, voy a usar el ejemplo del libro. Una persona llamada, miren, tiene o quiere realizar una fiesta. Y, pues, quiere invitar a los miembros de un comité. Pero dice el ejercicio que la casa no es tan grande para todos los miembros del comité. Así que va a invitar a 11 de los 20 miembros del comité. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras puede hacer esa selección de los 11? Entonces, ¿quién hay problemas de este tipo? Lo que uno hace es preguntarse, bueno, Miren va a venir y seleccionar 11 personas de esas 20. ¿Pero realmente importa el orden en el que sean seleccionadas? ¿Realmente interesa el orden para el objetivo final? Es que estén las personas en la fiesta. ¿Importa el orden en el que se le dé la invitación? Pues, la respuesta a la que uno llega es que no. Realmente no importa. Ya a la hora de que estén en la fiesta, pues, son... El orden que ya no importa es que estén en la fiesta. Entonces, como no importa el orden, yo ya sé que lo que tengo que hacer es una combinación. Entonces, aquí la respuesta es bastante rápida. Escribir porque, bueno, son 20 personas de las cuales yo debo seleccionar 11 sin que importe el orden. Y esa es la expresión de la respuesta. O sea, si lo quieren en números habría que desarrollarlo. Entonces sería el 20 factorial entre 11 factorial y n-r sería 9 factorial. La forma rápida de recordarlo es, bueno, primero va el 20 factorial, luego el 11 factorial de aquí y luego los restos y ese es el otro factorial. Ahora, un consejo que yo les doy acá es que no confundan, al momento de recordar las fórmulas, no confundan esto con esto. Y la principal razón por la que pueden llegar a confundirse es que luego de haber visto combinaciones, uno se acostumbra a, bueno, a este factorial entre este factorial. Y el error común, de hecho esto, no es igual a n factorial entre r factorial. Ese es como un error que puede llegar a suceder si se despistan un poco. Es decir, bueno, en combinaciones siempre ponía este factorial entre este factorial y luego hacía algo más. Y en permutaciones solo pongo este entre este. Y eso no es correcto. Eso es así. Aquí. N-0. Ahí sí ya es. Es válida la igualdad. Pero solo para que lo tengan presente. De no cometer ese error. Y pues pueden simplificar esto y ver cuánto da. Entonces, ¿hay alguna duda del desarrollo que hicimos aquí? En el caso de Miriam solo se puede dejar expresado y no hacer el resultado. En este caso se puede dejar expresado. Eso es así. Y claro, voy a guardar esta pizarra. Esto. Y bueno, ahora veamos este otro problema. Es un problema dos. Entonces, este problema dos es que... Un examen tiene 10 preguntas. El estudiante debe seleccionar... Siete para responder. Entonces aquí lo que queremos es, entre las 10 preguntas, seleccionar siete. Es decir, que siete son las obligatorias y las demás pueden ser extra, digamos. Pero el profesor Banerí solo va a revisar siete. Las primeras siete o no sé. Entonces, simplemente se seleccionan siete. La pregunta en el inciso A es, ¿de cuánta forma se puede hacer? Entonces, la pregunta viene siendo, ¿importa el orden en el que el estudiante elija responder las preguntas? No importa. No, no importa. Correcto. Ya lo comentaron. No importa el orden en el que el ángel elija. Y hay que tener cuidado porque en este problema a lo mejor está bien claro, pero llegan otros en los que uno dice, no, pero creo que aquí se importaría el orden porque considero esto. Entonces hay que tener cuidado bien en qué tipo de orden nosotros lo estamos considerando. Porque alguien puede decir, bueno, realmente sí hay un orden. O sea, hay un orden en el que el estudiante va respondiendo cada pregunta. Primero elija esta, luego esta, luego aquella y así. Pero al final, cuando ya termine el examen, no importa en qué orden se resolvió, sino cuáles fueron. Entonces, hay que tener cuidado, tener lo mismo que haya un orden, a que no importe. Entonces, porque aquí sí hay un orden, pero no nos interesa realmente cuál sea. Entonces aquí la respuesta sería simplemente 10 combinación con 7. Y este es un valor pequeño, lo podemos calcular. 10 factorial, entre 7 factorial, entre 7 factorial, en efecto daría 120. 10 por 9 por 8, 7 factorial, entre 7 factorial por 6, 7 factorial se va, este 6, lo simplifico aquí con el 3, y 4. Y ahí sale el 120. Listo, entonces ya tenemos cuánto sería así sin restricción alguna. Y a partir de ahora, en el inciso B y en el inciso C, vamos a llegarle restricciones. En el inciso B queremos que... ...el estudiante debe... ...tres de las primeras cinco. ...y las otras cuatro... ...del resto. ...o mejor dicho, para evitar amigüedades, las otras cuatro de las últimas cinco. O sea, no le puse el resto aquí porque alguien podría pensar, bueno, si dice el resto, entonces tengo 7. Y pues no es exactamente así. Entonces, listo. Ok, aquí lo que quiero comentarles es que, lo que quiero comentarles es que esta I que está aquí, lo que está haciendo, lo que está generando como condición, es que estas dos cosas se tienen que cumplir al mismo tiempo. O sea, que nos está dividiendo el problema en dos etapas. Esta viene siendo la primera, el estudiante de 2 con el 3 de la primera 5. Y esta debe ser la otra etapa. Las otras cuatro preguntas tienen que ser escogidas de las últimas cinco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aplicamos cuando estamos dividiendo un problema en etapas? Es el principio de multiplicación. Entonces aquí ya sé que yo tengo que hacer una multiplicación de dos cosas. ¿Cuál va a ser la primera cosa que voy a multiplicar? Bueno, pues tengo mi primera etapa que es, el estudiante debe responder 3 de las primeras 5. ¿Eso cómo se hace? Bueno, de las primeras 5 preguntas, debe seleccionar 3. Y ahí está la primera parte. Y la segunda, dice que de las otras 5 preguntas, debe seleccionar 4. Y pues hay que hacer el cálculo de esto. Y este, bueno, con este 5 combinación 3, ustedes lo pueden calcular así como si no es un ílisis O.A. Pero resulta que da 10. Y este 5 combinación 4, lo pueden también calcular como si no es un ílisis O.A. Y resulta que da 5. Y un total de 50. Ok. Ahora aquí en el ílisis O.A. Queremos que el estudiante... Responda... Al menos... 3... De las primeras 5. Ok. Aquí vemos que el estudiante responde al menos 3 de las primeras 5. Y pues esto de aquí nos genera... Una división, ¿verdad? Porque el hecho de que... Responda al menos 3. Significa internamente que... Puede que responda a 3 preguntas. Puede que responda a 4 preguntas. O puede que responda 5 preguntas de la primera parte, ¿verdad? De las primeras 5. Entonces, sí, nos genera varios casos acá. De las primeras 5 se respondan o 3, o 4, o 5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando un problema nos lo divide en casos? Ese es el otro principio, el principio de la suma. Y aquí, pues, quiero aprovechar un momento para plantearles otra idea alternativa. Ok. Si tengo que responder 7 preguntas, ¿cuál es la menor cantidad de preguntas que tengo que podría agarrar? O sea, imaginemos en el inciso A. ¿Cuál es la menor cantidad de preguntas que yo puedo agarrar de las primeras 5? 3. No, es en el inciso C. Pero yo digo aquí en el inciso A, cuando no hay restricción. ¿Cuál es la menor cantidad que yo puedo tomar de preguntas de las primeras 5? 7. 2. Correcto. Serían 2. 7 serían en total. Pero de solo las primeras 5, los menos que yo puedo tomar son 2. ¿Y qué caso sería ese? Bueno, cuando selecciono las 5 últimas y 2 de las primeras 5. Entonces, la idea alternativa cuál es. Bueno, que realmente yo solamente, bueno, de este inciso C, estoy quitando un caso. Entonces, podemos usar una de las ideas que platicamos ya hace unos días, y es que a estos 120 le puedo restar ese caso que no me interesa aquí, que es el de 2. Esa es una idea alternativa y que de hecho sería la que yo recomendaría que utilizaran. Es decir, tienen 120 y el caso que no le están pidiendo aquí es el de 2. Entonces, si yo calculo el de 2 y se lo resto al inciso A, donde no había restricciones, obtengo la misma respuesta. Pero bueno, ya esa idea de utilizarlo, o de espontar, por decirlo así, lo que no queremos, ya lo habíamos practicado una vez. Se las dejo para que ustedes lo puedan practicar. Y esa misma vez que yo les practiqué eso, no hice la parte larga, por decirlo así. Por la forma larga en la que contábamos todos los casos. Entonces, en este problema lo vamos a hacer por la forma larga para que ustedes vean que también se puede de esa manera. Ok, entonces. Aquí tenemos tres casos, ¿verdad? Primero, se respondan tres preguntas. Ok, si se responden tres preguntas de las primeras cinco, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo que seleccionar tres de las primeras cinco y cuatro de las últimas, ¿verdad? Pero ese problema ya lo hicimos, aquí está. Tres de las primeras cinco y cuatro de las últimas. Así que ese caso, de hecho ya lo hicimos. Es de las primeras cinco es como tres. Por de las últimas cinco es como cuatro. Y ya vimos que esto daba 50. El otro caso es cuando respondemos cuatro preguntas de las primeras cinco. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Bueno, de las primeras cinco preguntas, yo tengo que elegir cuatro. Y de las últimas cinco, yo debo elegir tres. Y vaya, miren qué sorpresa. Esto, de momento, alguien que se plantea el ejercicio, no lo tiene del todo claro al principio. Pero resulta que, aunque aquí hay dos casos, vean que esta multiplicación es exactamente la misma que acabamos de hacer arriba. Ah, bueno, qué fácil salió, porque no ocupé calcularlo de nuevo. Ya lo tenía, también da 50. Entonces, básicamente, el único caso que me queda por calcular es el de cinco preguntas. ¿Y este cómo lo voy a hacer? Bueno, las cinco primeras preguntas, yo las escojo todas. Y de las últimas cinco, escojo dos. Y pues esto, y ahorita lo vamos a discutir ya en la otra sesión corta de la clase, que esta primera parte da por resultado uno. Y este, pues, de ustedes lo pueden ir calculando, pero resulta que da diez. Entonces queda uno por diez, diez. Así que la respuesta, ¿cuál sería? Pues la suma de todos estos casos. Entonces, esta sería la manera larga. Y salió larga entre comillas. Larga porque lo dividimos en casos, pero en realidad, este valor ya lo tenía, este ya lo tenía, solo tuve que calcular este. Así que al final no salió tan larga después de todo. Aquí ambas maneras eran iguales, por decirlo así. Igual de tiempo. Entonces, Diego tiene una pregunta, ¿sí? Diego, licenciado, la única parte que no me quedó clara es en el inciso C. ¿Sí? O sea, el segundo conjunto, donde dice cinco y cuatro, no sé por qué queda cuatro. Perdón, vamos a ver, exactamente dónde, aquí o aquí abajo. Abajo. Ah, ok. Entonces, no le queda claro en todo de dónde sale el resultado. El segundo, ahí donde tiene exactamente el clip. Ok. Entonces, vamos a ver. Básicamente, en este caso, lo que nosotros queremos desarrollar es que hayan cuatro preguntas de las primeras cinco que sean seleccionadas para responder. Y eso nos genera que de las últimas cinco nos queden solamente tres. Entonces, básicamente es como tener este mismo problema del inciso B, pero cambiando en lugar de responder cuatro, tres preguntas, respondiéndolo con cuatro. Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, el estudiante debe responder cuatro preguntas de las primeras cinco. Entonces, de esas primeras cinco, yo selecciono cuatro. Y de las últimas cinco, selecciono tres. Y como en medio, en esa frase que escribí, bueno, en la frase que dije, había una I, es una indicación de que es una multiplicación lo que hay que hacer. Y en el caso de cinco preguntas, es similar. De las primeras cinco, debo seleccionar las cinco. Eso se hace de esta cantidad de formas. Y de las últimas cinco, debo seleccionar dos. Eso se hace de esta manera. Y por la misma razón, como dije, una I para realizar o para enunciar eso, es una multiplicación. Entonces, este, aquí lo que estamos haciendo es una combinación, por decirlo así. Estamos utilizando combinaciones. Estamos utilizando el principio de la suma, aquí al final. Porque lo estamos dividiendo en casos. Pero internamente, en cada uno de los casos, utilizamos el principio de multiplicación. Así que es como un todo en uno, aquí, por decirlo así. Entonces, quedó mejor explicado así, se entiende mejor. Sí, ya quedó claro. Listo. No sé si alguien más tiene alguna duda. No sé si alguien más tiene alguna duda. Entonces, vamos a ir a la última parte, que son unas propiedades. Propiedades. Estas combinaciones que estamos empezando a tratar. La primera. Es esta. ¿Cuánto da N combinación N? Bueno, e intuitivamente eso significa que, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar? Y, bueno, si yo tengo N objetos, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar N? Es decir, ¿de cuántas maneras puedo seleccionarlos todos? Si no me importa el orden. Pues, si yo tengo cierta cantidad de objetos y los quiero todos, sin importar el orden, solo hay una forma de agarrarlos, que es todos. Así que esto debería de dar 1, pero si desarrollamos la fórmula, podemos notar de que esto es, dado por esto, se cancelan los factoriales acá. Se me deja 1, y abajo 0 factorial, que también es 1, así que todo esto es 1, tal como nuestra instrucción venía comentando. Ahora, la contraparte. ¿Qué pasa si yo tengo N objetos y no quiero seleccionar ninguno? Solo hay una forma de no hacer una selección. Y eso ya lo han platicado otra vez. Aunque ahí se importaba el orden, pero solo hay una forma de no seleccionar nada, que es no haciéndolo. Y según la fórmula, esto nos queda. Así. Entonces tengo N factorial. 0 factorial, que es 1. Y N factorial aquí, que se cancelan y nota 1. Entonces, estas son las primeras dos propiedades que nosotros vamos a identificar. Entonces, como ahorita solamente queda un minuto de esta parte de la sesión, entonces vamos a volver a entrar en el enlace, vamos a terminar esta primera parte aquí, y vamos a entrar de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.